Regulo Matera Que de agua peca tenía la mitad Se llenó esta mañana Eso me da motivo pa' pensar Que tú debes también analizar Lo que pasa en mi alma No te das cuenta que estás matando Que estás minando mi corazón Y sin embargo yo voy tapando Aunque ya no pueda con las manos Tapar el cielo con mi dolor Deja de ser orgullosa Que el corazón me sangra Deja pasar las cosas Que ya no aguanta mi alma Deja pasar las cosas Que ya no aguanta mi alma No sé por qué te empeñas en dudar Sabes que me destroza el corazón Si pudieras mirarme Y olvidar tus quimeras Sabes me muero de dolor Porque no cambias tu opinión Y yo no puedo olvidarte Yo quisiera ayudarte Si conseguirme un amante Nunca ha sido mi intención Solo me falta rogarte Y que tanto es rogarte Por el bien de los dos Solo me falta rogarte Y que tanto es rogarte Por el bien de los dos Rosita Navarro Y César Ramiro Con ternura Ahora negra Mira que la rebó Que dando paso Está la noche de hoy Pero mañana iría Pacientemente dialogando estoy Mientras que histérica Es tu posición Vas a arruinar tu vida Ya ni te enteras Que ando embriagado Y sé que esa no es la solución Sé que soy bueno Que yo te amo Y acabar esto sería un pecado Hacer las paces sería mejor Deja de ser orgullosa Que el corazón me sangra Deja pasar las cosas Que ya no aguanta mi alma Deja pasar las cosas Que ya no aguanta mi alma Yo sé que cuando te hablan De acabar Alta tu rostro Demostrando amor Bien pudiera Marcharme Y dejar que no aguanta mi alma Y dejar que a la vera Pero cual cristiano que soy Quiero buscar la solución Quisiera confesarte Quisiera confesarte Pero pa' que sin tus males Si soy yo el cura A brindarte por mi amor La solución Por penitencia adorarme Que tanto es adorar Por el bien de los dos Por penitencia adorarme Que tanto es adorarme Por el bien de los dos Doris de Chávez En Ocaño ¡Upa!